La diferencia de la primera parte y la segunda no es más una consecuencia de la calidad estructural que hay y que marca la diferencia entre una plantilla y la otra. Gracias. Yo creo que al empezar el partido como lo hemos hecho y poniéndonos por delante en el marcador nos ha dado ese respaldo anímico para creo que competir al nivel que lo hemos hecho. Hemos hecho un gol, hemos tenido alguna otra ocasión, yo creo que hemos controlado bastante bien al rival y luego la segunda pues también es, yo creo que conforme se han ido abriendo más los espacios ha sido cuando más hemos sufrido. Lógicamente el segundo gol nos ha hecho mucho daño y a partir de ahí el equipo ha querido seguir presionando con más esfuerzo físico, con más distancias. Aparecían esos espacios que el rival pues bueno, se sentía cómodo y nos ha sido difícil. La verdad es que creo que el equipo lo ha intentado, lo ha intentado hasta el final y bueno, nos vamos con la pena de habernos puesto por delante en un campo que es siempre complicado de un rival que encaja muy poco gol y de no haber sido capaces de sacar algo positivo de aquí y sabiendo que en este campo pues bueno, igual el Wanda no es el mejor sitio para recuperar puntos perdidos en otros compromisos, pero creo que el equipo lo ha intentado de verdad. Es el turno del Chiringuito con Alex Silvestre, cuando quieras Alex. Hola, míster, ¿qué tal? Alex Silvestre del Chiringuito. Bueno, al hilo de su respuesta le quería preguntar si en la segunda parte y sobre todo en los goles hoy del Atlético de Madrid ha hecho de menos en su equipo mucha más contundencia, mucha más agresividad, sobre todo con los dos últimos goles del Atlético. Bueno, no sé, son situaciones, los goles vienen siempre por desajustes, por algún pequeño error, siempre pueden suceder por eso. Bueno, creo que sin querer señalar a nadie ni querer en este caso decir que ha sido un gol por falta de contundencia, bueno, siempre creo que son cosas mejorables. En el segundo gol creo que ha sido más virtud del remate final, con tan poco ángulo, con oposición de defensa, con el portero tapando bastante portería y el balón ha ajustado muy bien a la cepa del poste. Bueno, yo creo que también es virtud del rival y poco más. Es el turno de a punt media, Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Hola, míster, buenas noches. Hola, buenas noches. Si no es falta de contundencia, me gustaría saber de qué es, porque el Valencia lleva 29 goles encajados, que son muchos. ¿Eso se puede mejorar, se puede trabajar o es una cuestión de experiencia y de nivel? Bueno, pues que será, creo que es un poco de todo, que lógicamente con experiencia se puede manejar mejor igual en algún tipo de situación y que lógicamente si en el primer gol hubiéramos despejado antes de que el rival anticipe y meta con esa fuerza que ha metido la pierna, la Lluvia o Félix para terminar, pues lógicamente habríamos despejado ese balón y es mejorable. Bueno, todos los, como digo, los goles vienen por esa, en algunos momentos llamarlos por falta de contundencia, en alguna acción en concreto, por otras será por mala colocación, en otras será, no sé, por errores puntuales, pero que en este caso también a los goles del rival quiero decir que han sido en parte también, en gran parte mérito del rival por la calidad de los jugadores que tiene. Cerramos con Tribuna Deportiva Héctor Gómez, cuando quieras Héctor. Hola, no sé si me escuchan, míster. Ahora sí. Ah, vale. Bueno, primero agradecerle que me permite hacer la pregunta, porque normalmente el club no me permite que le pregunte, pero hoy sí, así que agradezco. Y le pregunto con honestidad que me conteste si conforme llega el equipo a este mes de enero, después de perder hoy en la primera jornada de la segunda vuelta y teniendo el partido de Copa, una copa que es la única ilusión que tiene el valencianismo esta temporada, porque la liga está bastante compleja, le da a la plantilla para ir con todo, aunque a usted no le gusta diferenciar entre unidad A y B, oye, sale un equipo en la primera parte que es el que más reconocemos que le compita a un Atleti, para ir a Sevilla con esos 11 o muy parecidos a los que han jugado y que compiten fuerte, lo hemos visto en Anoeta, lo hemos visto contra el Barça, a pelear la copa, que es la única ilusión que queda, o ahora hay que centrarse ya en la liga, porque el equipo está con nociones reales de caerse ahí abajo. Yo creo que no estamos en una situación para decir que no, no, nuestra ilusión o me centro en esto o en lo otro, yo creo que cada partido tiene que ser un motivo para intentar mejorar, para dar nuestra mejor versión, y tratar de, eso sí, con la frecuencia de partidos que hay, pues lógicamente habrá que ir dosificando o alternando ciertos jugadores, pero sin hacer esa diferenciación entre unidades, como en alguna ocasión os he dicho, porque creo que realmente que somos un equipo y que, bueno, habrá jugadores que jueguen más, algunos minutos más, otros menos, a lo largo de la temporada ha habido jugadores que han participado menos y ahora lo hacen de manera más regular, bueno, depende de diferentes circunstancias, en este momento tenemos el próximo partido, que es la Copa, y lógicamente, y claro que vamos con la ilusión y con toda la ilusión de continuar en esa Copa y que nos va a dar y nos tiene que dar el elegir 11 jugadores de inicio, más lo que sean necesarios durante el partido, para competir y dar nuestra mejor versión. No podemos desaprovechar ni tan solo una ocasión de poder dar nuestra mejor versión y de tratar de competir y de mejorar.